¿Habías escuchado sobre Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino? Parravicini tenía algo mágico dentro de él. Muchos se referían a Parravicini como el mensajero de otros mundos, todo gracias a sus psicografías, dibujos a lápiz que a primera vista parecían no tener ningún tipo de interpretación. Los dibujos eran resultado de encontrarse en un estado de trance, durante el cual tenía contacto con un ángel que le guiaba el trazo de los dibujos y dictaba los pies de página. La obra de Parravicini ha sido revisitada por cantidad de fanáticos, investigadores, periodistas, magos y analistas, todos con el único objetivo de encontrar la explicación a estas tan atinadas y detalladas imágenes psíquicas proféticas. Algunos dicen que a Parravicini aquellos trances le llegaron luego de tener contacto con extraterrestres que lo abordaron una noche caminando por la calle y que después de ese primer contacto, todas las noches le visitaban en forma de sueños. En los comentarios encuentras el link al video completo.